Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a estudiar el día de hoy, después de haber visto el tema de Baruch Sheamar, vamos a estudiar juntos un capítulo que es inmediato, terminando Baruch Sheamar. Es el primer capítulo que comenzamos las alabanzas a Dios, comenzamos a reconocer el poder de Dios y con eso comenzamos ese bloque que se le llama Pesuque de Zimbrá, todos los versículos que vienen a alabar la grandeza de Dios. El capítulo se le llama Mismor Letodá, es el capítulo número 100 en el Tehilim, Mismor Letodá, y justamente ese capítulo que es el número 100 refleja que la persona tiene que reconocer la grandeza y la bendición de Dios 100 veces. Como ya hablamos en las clases anteriormente, ya hace varios meses, que toda persona tiene que decir 100 Berajot. 100 Berajot quiere decir reconocer 100 veces al día la grandeza de Dios y la bendición de Dios hacia ti. La fuente de Dios hacia ti, la fuente de Dios hacia ti, la fuente de Dios hacia ti, la fuente de bendición en muchas cosas que recibes por lo menos mínimo 100 veces. Y justamente ese capítulo es el capítulo número 100, que es Mismor Letodá. Quiero explicarles principalmente este capítulo, cuál es el mensaje de Él y a qué viene. Realmente cuál es el punto esencial de este capítulo. La realidad, como dice la palabra, este capítulo viene a agradecer, la persona viene a agradecer y viene a reconocer las generosidades y las bondades que la persona ha recibido de Dios y que la persona reconoce cómo esto vino de Hashem Itbaraj, vino de Borea Olam. Quiero explicar, existe, como explicamos, una naturaleza. Esa naturaleza es lo que una persona en términos generales respira, viste, se para, pisa tierra firme, ve, tiene claridad, tiene inteligencia, tiene movimiento, todo lo que hemos hablado. Eso es una naturaleza, pero uno de los puntos difíciles que hay que trabajar todos los días es sentir que esa naturaleza es de Dios. Y por eso los jajamín nos ayudaron con las verajot para reconocer que esa naturaleza que vemos es de Dios. Esa bendición que tienes es de Dios. Y eso es el primer concepto que se le llama Teba, esa naturaleza que tú ves, tienes que reconocer que toda la bendición que recibes de esa naturaleza es de Dios. Y a eso vienen las 100 verajot, vienen los 100 reconocimientos que la bendición es de Dios. ¿En qué? En todo lo que hemos hablado, en las comidas, en los olores, en la vestimenta, en la tierra y muchas cosas que hemos mencionado y que vamos a seguir viendo en el transcurso del rezo. Sin embargo, existe cuando hay algo fuera de lo ordinario, quiere decir, no ves algo nada más de forma natural, sino viste la mano de Dios en una forma más abierta. No dentro de la naturaleza, sino en una forma más abierta. Y ahí, queridos hermanos, viene ese concepto que se llama Mismor Le Toda. Voy a cantarle a Dios y agradecerle por esa parte que reconozco en una forma más palpable que vino de Dios. Y no nada más la naturaleza como la naturaleza que tenemos, sino vemos la mano de Dios. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que la persona ve cómo no veía la salida y Dios se la presentó. No veía por dónde iba a llegar la parnasá y Dios se la mandó y él dice y reconoce. La verdad, qué increíble, donde menos me esperaba, ahí llegó, gracias a Dios. No la naturaleza, sino ves algo extraordinario, ves algo fuera de lo común. Y ahí es donde viene el Mismor Le Toda. La realidad es de que una persona tiene que agradecer por todo, aunque sea naturaleza, porque la naturaleza es de Dios. Y él mantiene esa naturaleza como ya hablamos. Pero sin embargo, existe que una persona hacía algo especial cuando veía la mano especial de Dios sobre él. Y escuchen, queridos hermanos, esta palabra. No hay día que Dios no nos haga un milagro, solo que muchas veces no te das cuenta porque no prestaste atención de ese milagro. Quiere decir, independientemente a la naturaleza, empieza a observar cuántas cosas Boreolam ordenó en tu vida y te vas a dar cuenta la mano de él. Te vas a dar cuenta cómo él guió tus pasos, guió tus caminos. Y esto es una cosa maravillosa, que cuando la persona nada más presta atención un poco en ese detalle, se da cuenta, como decimos, el milagro que me hizo. Pero el milagro no tiene que ser un milagro sobrenatural, sino no, el milagro significa no la naturaleza común, sino algo que viste la mano de Dios, en la cual cómo te protegió, cómo te salvó, cómo te dirigió. Voy a dar un pequeño ejemplo. Hace muchos años estaba yo manejando en la calle de Palmas, en la avenida de las Palmas, y estaba yo en el, en la segunda, la segunda, el carril del medio, y había un coche al lado mío, del lado derecho, y yo traté un poquito de arrebasarlo para meterme a la derecha, porque tenía que dar vuelta en dos cuadras más. Y el señor no me dejó, no me dejó. Y dije, ya, jabón, fadbal, no me dejó, fadbal. Agarró, caminó más, yo me fui detrás de él. Porque una cuadra después, en el alto, escuchen qué interesante, la fila uno estaba llena de coches, la fila dos estaba llena de coches. Una persona, en vez de pasar la calle por la boca calle, ¿sí? Pasó la calle a la mitad de la calle. Como ya saben, aquí en México pasamos a la mitad de la calle. Entonces, él pasó fila uno, pasó fila dos, y la fila tres estaba vacía. ¿Cuál era el coche que venía? El que estaba adelante de mí. Yo lo vi con mis ojos, que esta persona se confió en la tercer fila, salió, y en eso el coche que estaba adelante de mí, le dio. Yo lo vi, me puse muy nervioso. Yo vi cómo le dio. Y en eso le dije, Rebona Olamin, me protegiste, de la que me salvé. Rebona Olamin, hay veces una persona no se da cuenta de esos detalles, lo quise arrebasar, no me dejó, me puse atrás. Pero nada más abrir los ojos y empezar a ver cómo Dios dirige tus caminos, vas a ver maravillas. Y sobre eso, mismor leto da. En otras palabras, no nada más agradecemos lo natural, sino agradecemos tantas cosas que Dios nos presenta, y dentro de eso que te presenta, tú ves su mano. Y ese es el milagro. El milagro no estamos hablando de esos milagros ya grandes, que sabemos que de veras se curó cuando no había cura, o un detalle como esos, sino las cosas que salen fuera de la naturaleza, y las cosas que te das cuenta que Dios ordena en tu día a día. Eso, queridos hermanos, la persona tiene que ver, porque no hay un día que la persona no tenga milagros, y viene a despertarte este capítulo que todos los días tienes que cantarle a Dios por esos detalles, y tienes que aprender de que hay muchas cosas que te rodean, pero no las observas porque estás distraído en otras cosas. Pero si prestarías atención, realmente vas a encontrar cosas maravillosas, de veras, van a encontrar cosas extraordinarias. Entonces, por eso viene este capítulo. Quiero que sepan que la alajá dice, aunque no lo hacemos así, o sea, les digo una alajá que yo no vi en ningún lugar, en ningún minyande, aunque no soy muy viajero del mundo, pero en lo poco que he visto en Nueva York, en Eretz Israel, en Argentina, por ejemplo, etcétera, no he visto esta alajá que les voy a decir. ¿Cuál? Dice la alajá, mismo le toda, este capítulo cuando viene, el que viene después de Baruch Sheammar, mismo le toda, hay que decirlo cantadito. Número uno, nunca lo vi que lo digan cantado, porque Shabbat no se dice este capítulo. Shabbat se dice, pero este capítulo que se dice entre semana, dice el Chulhan Aruj, el Código de Leyes, en el capítulo 51, este capítulo hay que decirlo cantadito. Besimha, con alegría, Shekola Shirot, porque todos los cánticos y todas las alabanzas, en un futuro se van a quedar nulas, pero este capítulo mismo le toda, este va a quedar, como decimos, eternamente, y nunca se va a interrumpir, porque siempre vamos a ver grandeza de Dios, siempre vamos a ver, no nada más grandeza, sino bondad y generosidad de Dios hacia nosotros. Y toda es todo lo que tú recibes en forma personal, no nada más de forma natural, sino en forma particular. Uno lo recibió en el negocio, otro lo recibió en la salud, otro lo recibió con sus hijos, otro, cada uno lo recibe de esta manera. Y es, justamente, queridos hermanos, es el punto donde la persona normalmente debe de pedir tefilá, no nada más de mantener esa naturaleza de los ojos, de la salud, del movimiento, sino la persona debe de pedir tefilá para que Dios ordene lo que en muchas situaciones o no está en tu mano, o no sabes cómo se va a presentar, o no sabes de qué forma va a salir, y cosas como esas, la persona tiene que abrir los ojos para ver la mano de Dios. Queridos hermanos, hace varios años, casi ya ocho años, si recuerdo bien, me invitó una persona a ese viaje famoso que hacen cada mes, que en este, perdón, cada año, en este mes, que en este año no lo van a hacer por el problema, obviamente, de la contingencia, a Leicud, uno de los, uno de los estados ahí en New Jersey, una de las ciudades en New Jersey, preciosas, llena de Torah, y van a un viaje espiritual, un viaje de estudio de Torah, y llevan a Jajamim para que ayuden a estudiar con la gente, ambientarlos en un ambiente espiritual, etcétera. Entonces, una persona me invitó, llegamos al aeropuerto, llegamos hora 45 antes del vuelo, y es verdad, dos horas, dos horas y media, llegamos una 45, no era nada malo, al final, el vuelo se cerró, se cerró, tal vez se sobrevendió, se cerró el vuelo, no había forma de poder viajar, y estaba mi amigo que nos invitó, estaba muy angustiado, este alumno me está diciendo, es que, ¿cómo es posible? ¿y cómo sobrevendieron? Al final, al final, increíble, de veras, una cosa maravillosa, encontramos un vuelo, más tarde, como una hora más tarde, a las 10 de la mañana, y, escuchen esto nada más, él me lo contó, en el momento, y me dijo, cuando estábamos en el vuelo, ¿qué cree? Jajam, estoy durante mucho tiempo, buscando, al, al, al gerente, que deseas, de tal tienda, y no he podido entrar, ¿con quién creen que se sentó, en el vuelo? ¿con quién creen? Justamente, con la gerente, deseas, y me dijo, no puede ser, Jajam, no puede ser, estábamos juntos, nos cambiaron de vuelo, me separaron, y ahora, Dios me abrió las puertas, como esas cosas, saben cuántas hay, saben cuántas cosas, una persona, puede lograr, ver, el dicho que dice, no hay mal, que por bien no venga, eso se llama, mes, a eso le llamamos, milagro, milagro, quiere decir, no, no lo que es naturaleza, no lo que una persona, de forma natural, mueve, sino la mano de Dios, cómo fue manejando, tantas cosas, en la vida, y sobre eso, nos viene, a dar un mensaje, la tefilá, todos los días, al decir, este capítulo, reconoce, la bendición, de Dios, que hace, a ti, de forma particular, no en un concepto general, nada más de naturaleza, y sobre eso, tú te sientes comprometido con Dios, cada persona tiene, escuchen la palabra, sumismor letoda, cada persona tiene, su cántico, de agradecimiento, no todos tienen el mismo, hay uno que tenemos lo mismo igual, pero no todos tenemos lo mismo, cada uno tiene, su milagro personal, que Dios, hizo con él, porque no todos estamos igual, cuando teníamos nosotros, la boda, de nuestro hijo, Yosef, que, Baruch Hashem, el último hijo que casé, es el penúltimo hijo que casé, este, había un tema, con el, la familia de mi consuegro, había un tema, donde, todavía, había, había un familiar, que no terminaba, el, el luto, de su esposa, los hijos de su mamá, o sea, la hermana de mi suegro, de mi consuegro, falleció, y no terminaba el luto del año, y la boda, se iba a hacer domingo, sí, donde, perdón, la boda se iba a hacer el lunes, entre semana, unos días, antes de que termine, ese año de luto, y si no lo hacíamos, en ese día, se iba a tener que empujar, un mes más, aproximadamente, queridos hermanos, se habló con la abuelita, se habló con los consuegros, y Baruj Hashem, fue un tema que nosotros, se lo dimos decisión a ellos, y al final, tomaron la decisión, la abuelita dijo, no se empuja más la boda, la abuelita de parte de ellos, y dijo una cosa hermosísima, que se casen, alegría y todo, queridos hermanos, hicimos la cuenta exacta, si hubiéramos esperado, un mes más, entró justamente, la pandemia, cerraron los batecnesios, bodas, de 20 personas, hubiéramos empujado la boda, no empujado, que hubiéramos hecho, lo que hoy en día, mucha gente, está de alguna manera, difícil, a nosotros, Dios, en particular, no las abrió, es verdad, que a otros no, es verdad, que otros tuvieron que batallar, en esa parte, pero tú, como persona, tienes que ver, sobre ti, el mismorle toda, y no hay una persona, que no tenga, dentro de su trayectoria, de vida, que no tenga, un mismorle toda, que tenga un cántico, de agradecimiento, por las maravillas, de Borea Olam, Ixtabach Shemoh, de Itale, nada más es cosa, y es cuestión, de que abras, un poquito los ojos, eso es, en términos generales, este capítulo, y viene a despertarte, para que reconozcas esto, y para que todos los días, te sientas, agradecido con Dios, por todas las cosas, que va dirigiendo, en tu vida, particular, que cada uno, lo debe de reconocer, existe, algo muy importante, cuando la persona, le sucede, una cosa de estas, pero quiero decirles, que lo que les voy a decir, no es tan fácil, porque hay tantos detalles, que no puedes, platicar todos, pero sin embargo, esos detalles, particulares, tienes que aprender, a platicarlos, y a compartirlos, con los demás, y escuchen la palabra, la persona, tiene que aprender, a decirle, a los demás, mira, el milagro de Dios, que me sucedió, mira, lo que, y alabado su nombre, lo que, lo que tuve, y por eso, se ordenó esto, es muy importante, que la persona, lo platique, con los demás, para que los demás, vean, esa mano de Dios, y estén alegres, por su, alegría, estén contentos, por lo que a él, le pasó, por lo que a él, le sucedió, y por eso dice, el mismo, le toda, dice, es un cántico, de agradecimiento, es un cántico, por el milagro, que Dios hizo, particularmente, conmigo, y sobre eso, dice el versículo, van a, van a, de alguna forma, alegrar, a Dios, perdón, van a, coronar, me equivoqué, van a coronar, a Dios, toda la tierra, que, que, que significa, van a coronar a Dios, toda la tierra, conforme más gente, se entere, la gente, cada vez más, reconoce, la grandeza, de Dios, y así como, lo hizo con él, en forma particular, también, conmigo, lo hace, de forma, particular, ariu ula shem, cola arets, coronen a Dios, toda, la tierra, porque tú, tienes que ser, ese portavoz, de muchas cosas, que han sucedido, por eso está escrito, algo increíble, hay situaciones, todavía, un poco más, complicadas, hay situaciones, hay veces, más difíciles, y una persona, tuvo, el milagro, y salió, tuvo el milagro, y salió, está escrito, en el, que hay una mitzvá, de hacer, seudat, o dayá, seudat, o dayá, quiere decir, tengo que hacer, una pequeña comida, para, agradecer, a Dios, pero dentro, de esta comida, que vas a agradecerle, a Dios, tú, tienes que especificar, delante, de ese público, que invitaste, tienes que especificar, el milagro, que tuviste, tienes que especificar, el punto, donde se vio, la mano de Dios, y cuando una persona, ve, la mano de Dios, y la platica, con los demás, lo que hace, la persona, es, coronar, a Dios, coronar, a Shevit Baraj, vi unas palabras, de un comentarista, el Malvin, sobre este capítulo, dice, cuando el melej, cuando el rey, está en el palacio, y el, y el país, se conduce, bajo sus órdenes, la gente, no lo ve, el rey, está encerrado, eso es, la naturaleza, pero cuando el rey, sale, al público, cuando el rey, se presenta, delante del público, y la gente, ve, su mano, entonces, la gente, corona, al rey, esa es la diferencia, la naturaleza, hay que trabajar, y reconocer, que es de Borea Olaf, pero hay muchas situaciones, en el día, y en la vida, de la persona, donde uno ve, al rey, donde uno ve, la mano de Dios, cada uno, en forma personal, y particular, y sobre eso, viene, el mismo, y ahí es cuando, la gente, corona, a Dios, ahora vean, uno de los puntos, más importantes, de este capítulo, vas a comenzar, tu día, tu día, se comienza, con, agradecimiento, y reconocimiento, a todo esto, se volvió decirles, muy importante saber, que la palabra, toda, no es nada más, agradecer, la palabra toda, es reconocer, y en el momento, que la persona, reconoce, automáticamente, agradece, pero algo, que Dios, más quiere, que agradezcas, es que reconozcas, y hay muchas cosas, que no agradeces, porque no reconoces, y lo que Dios, quiere, es que abras los ojos, y reconozcas, y sobre eso, continúa, el versículo, y dice, sirvale, a Dios, con alegría, están escuchando, sirvele, a Dios, con alegría, todos los comentaristas, dicen, esta, este concepto, no le sirvas, a Dios, forzadamente, no le sirvas, a Dios, como una rutina, sirvele, con alegría, sirvele, con ánimo, así como cuando hay, cosas en la vida, que tú haces, y estás animado, de ellas, igualmente, el servicio, a Dios, hazlo, con alegría, demuestra, que realmente, para ti, es algo importante, y realmente, esto le da ganancia, a la persona, quiero explicar, quiero explicar, cuál es la relación, justamente, entre, mismorle toda, y, eibdu et Hashem, besimcha, sirvele, a Dios, con alegría, después de que explicamos, que Dios, conduce, esta naturaleza, y hoy, estamos explicando, que Dios, hace, milagros, y generosidades, particulares, a una persona, que, se pueden describir, en muchas cosas, como hablamos, entonces, nosotros vemos, de alguna manera, vemos que Dios, nos beneficia, y eso te da, tranquilidad, y tú lo que quieres, y lo que esperas, de Dios, es de que Él, te beneficie, y que te dé, esa tranquilidad, ahora vamos a entender, si tú estás esperando, esa tranquilidad, de Dios, si tú estás esperando, ese favor, de Dios, entonces, quiere decir, que tú confías en Él, que Él es el todopoderoso, y Él puede hacer, todo lo que tú necesitas, sírvele, con alegría, ahora, después de todo, Él, que te pide, tú le pides a Él, ahora, Él, que te pide a ti, te pide, cuidar, te pide, cumplir, te pide, llevar a cabo, toda la Torah, las 613 mitzvot, ese que estás emocionado, que vio por ti, ese que estás emocionado, y que ves, su generosidad, hacia ti, todos los días, ese, te está pidiendo, cumplir, su Torah, tú crees, que si Él, ha sido tan generoso contigo, tú crees, que si Él, te ha dado, tantas cosas buenas, te va a pedir, una Torah, para de alguna manera, entristecer, tu vida, limitarte, para que de alguna forma, no disfrutes, y goces, de la vida, ahí está el secreto, queridos hermanos, Dios, lo que quiere de nosotros, es nuestro bien, nada más para, la idea, el último versículo, de este capítulo, es muy bueno, y su generosidad, es eterna, Dios, lo único, que quiere, es tu bien, ¿a dónde? escuchen, qué palabra, ¿a dónde quiere tu bien? no nada más allá arriba, en Olam Abba, no nada más después de 120 años, el pago eterno, por lo que hicimos acá, sino Dios, quiere tu bien, en este mundo, Dios, quiere tu beneficio, en esta vida, y Dios, cuando nos entregó una Torah, dice el Pazuk, en Perashatba et Hanan, letob laj, es para tu bien, no Hasbe Shalom, para limitarte, o como decimos, para fastidiarte, o Hasbe Shalom, para quitarte alegría, todo lo contrario, todo lo contrario, lo que Dios, está esperando de ti, es justamente, que estés contento, que estés alegre, y cómo te voy a alegrar, con el cumplimiento, de la Torah, por eso, debes de servirle a Dios, con alegría, cuando tú, recuerdan, que me hemos hablado, hace semana y media, que la palabra, Besimha, Besimha, quiere decir, sírvela a Dios, con alegría, esa palabra, Besimha, forman, las letras, la misma palabra, la misma palabra, Mach Shabah, pensamiento, cuando una persona, razona, cuando una persona, realmente, piensa, eso le da, a la persona, alegría, una de las cosas, que le provocan, a la persona, sentirse triste, es por no pensar, por no ubicarse, en la vida, por no sentir, realmente, el objetivo, real, de la vida, queridos hermanos, cuando una persona, después de que termina, Baruch She'amah, cuando una persona, comprende, y ve este capítulo, y entiende, que hay, un creador, hay un director, hay un objetivo, en la vida, hay un objetivo, hay uno que dirige, no hay una alegría, más grande, de sentir, que hay uno que dirige, que el mundo, no es libre, y que nadie, hace aquí lo que quiere, sino Dios, va dirigiendo, a la persona, y eso lo ves, en las cosas particulares, que a ti te tocan, eso le da a la persona, alegría, y todos, todos los que estamos presentes, y los que no estamos presentes, todos los Yehudim, tenemos fe, que esa Torah, es sagrada, que Dios nos entregó, esa Torah, y esa Torah, te la entregó, para tu beneficio, por eso, sirvele a Dios, sirvele con alegría, y hay dos puntos, muy importantes, queridos hermanos, para servirle a Dios, con alegría, número uno, pensar, que Dios, lo que quiere para ti, es tu bien, y estás viendo, cómo te ayuda cada día, estás viendo, cómo de forma particular, te dirige, y vas a pensar, que la Torah, es para lo contrario, sírvele a Dios, con alegría, número dos, escuchen, qué cosa tan interesante, tan maravillosa, número dos, la misma mitzvá, las mismas seiscientas trece mitzvot, te dan, de alguna manera, elevación, te dan espiritualidad, te dan tranquilidad, o sea, no es, hago una mitzvá, y esa mitzvá, después voy a recibir un pago por ella, sino, cada conducta, que la persona hace espiritualmente, es ganancia, lo santifica, lo eleva, no hay una persona, que cumpla las seiscientas trece mitzvot, y realmente se quede estancado, siempre la persona, va elevando, 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 y le va dando, un nivel, a la persona, de conexión con Dios, de alegría, y de paz interna, de sentir, no reclamo, hacia nadie, porque hay un director, hay uno que dirige, no hay situaciones, en la cual, son malas, sino no son tan buenas, no hay situaciones, que son malas, sino son amargas, así la persona, va saliendo, y eso, se lo da, el cumplimiento, de la Torah, alégrate, en el cumplimiento, de la Torah, porque ese cumplimiento, de Torah, te da, crecimiento, y ese crecimiento, no hay forma, como, agradecerle a Dios, que eso me da, crecimiento, cuánta gente, de alguna manera, ha visto, no nada más, grandes, ha visto, lo que representa, un Shabbat, la unión familiar, separarse de todo, estar alegres, cantando, festejando, les platiqué una vez, que aquí en el departamento, que tenemos en Bosques, al ladito, justamente, en el pasillo, al lado del departamento, está el salón, uno de los salones, de la Torre Platino, y mis nietos, salieron a jugar, abrieron la puerta, y la dejaron abierta, y había una pequeña fiesta, en el salón de fiestas, de repente, llegó una muchacha, se veía que venía, a dar un servicio, llegó una señora, entró, al departamento, y nos vio, en la mesa de Shabbat, cantando, nos vio platicando, ¿qué creen que nos preguntó? la muchacha, esta señora, aquí es la fiesta, aquí es la fiesta, me sentí, muy, de alguna forma, halagado, como ella sintió, que aquí, hay una fiesta, Shabbat, es una fiesta, queridos hermanos, Shabbat, es un momento, donde te deslindas, de todo, te despejas, de todo, te separas, de todo, y te conectas, Shabbat, ha sido siempre, Mecor Abraha, la fuente, de la bendición, y así como esos, muchas cosas, que si la persona, comienza, a darle sentido, eleva, a la persona, dice, el Maharal Miprag, sobre este capítulo, dice el Maharal Miprag, algo la verdad, impactante, algo increíble, vean lo que dice, el Maharal Miprag, dice el Maharal Miprag, sírvele a Dios, con alegría, porque, todo lo que son, mitzvot, elevan, a la persona, le ayudan, a crecer, le ayudan, a conectarse, le ayudan, a tener, paz, y tranquilidad, pero dice el Maharal Miprag, el mundo, lo que busca, no nosotros, sino el mundo, lo que busca, no es, sino, por ejemplo, riqueza, riqueza, lo que el mundo busca, es material, lo que el mundo, busca, es goce, material, y mundano, dice el Maharal Miprag, todos los goces mundanos, toda la, 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 la riqueza, que una persona, haga, dice el Maharal Miprag, eso, nunca va, a elevar, a la persona, nunca, lo va, a ser, un mejor, hombre, un mejor, Yehudí, una persona, más sana, una persona, más tranquila, dice el Maharal Miprag, vean ustedes, al mundo, vean ustedes, al mundo, el mundo, cada vez, va teniendo, más, lejanía, de esa alegría, hay más, depresión, hay más, angustia, hay más, tristeza, hay muchas cosas, que están destruyendo, la vida, de la persona, escuchen la idea, es verdad, que hay, mucho más goces, mundanos, pero hay, menos felicidad, en la persona, les voy a decir, un dicho, que vi, en uno de los, de los, escritos, que, que vi, en una, de una persona, que trata, de Baalete Shubá, dice, esta palabra, dice, el éxito, para la gente, es tener, casa, y casa acá, y casa en Cuernavaca, y casa en Acapulco, y casa en Miami, el éxito, es cuántas casas tienes, ese es el éxito, en el mundo, la felicidad, está dentro, de la casa, eso se llama, felicidad, felicidad, no está, afuera, nunca, tener más, nunca, más placeres, te van a dar, más alegría, te dan, placer, corporal, pero no espiritual, no te dan, adentro, realmente, un sentimiento, ojo, y ahí, y ahí está la diferencia, dice el Maharal Mipra, por eso, sírvele a Dios, con alegría, porque esa Torah, te va, a llenar, esa Torah, te va, a elevar, esa Torah, te va a dar, otra personalidad, mi maestro, Jajam Yudades, dijo, unas palabras, maravillosas, dice, una persona, cuando está en el avión, o por ejemplo, cuando está, en, en un edificio, muy alto, y está en el, la planta baja, todo como se ve, se ve, alto, se ve grande, se ve, y cuando tú subes, cuando el avión despega, todo se empieza a hacer, chiquito, 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 se empieza a hacer, pum, se hace chiquitito, subes arriba, en el piso, más alto del edificio, empiezas a ver, todo, chiquito, dice, Jajam Yudades, ese es el secreto, de la vida, lo ves, grande, o lo ves, chiquito, de qué depende, elévate, si te elevas, las cosas, las ves pequeñas, si no te elevas, las cosas, las ves, duras, difíciles, complicadas, y cómo se eleva la persona, cómo la hace para que la persona se eleve, eso es, el servicio a Dios, el estudio de Torah, el cumplimiento de las mitzvot, que elevan, queridos hermanos, a la persona, por eso está escrito, que cada vez que cumplimos una mitzvah, cada vez que cumplimos una mitzvah, ayer hablé un poco del tema, decimos una braja, y decimos, ayer, bueno, obviamente no todas las mitzvot, pero una parte importante de las mitzvot, decimos verajá por ellas, porque por ejemplo, tzedakah es una mitzvah, y no se dice verajá por ella, hay motivos, y hay reglamentos, sobre qué jajamim, sobre qué mitzvot, jajamim dijeron verajá, pero cuando una persona dice verajá, dice, ayer, ¿qué estás agradeciendo? ¿qué verajá estás reconociendo? ¿qué bendición estás reconociendo? ayer, que Dios te santificó, ¿sí? con sus mitzvot, ayer, que Dios te santificó, con sus mitzvot, y tú dices una verajá por eso, quiere decir, ponerse tefilín es verajá, ponerse un talet es verajá, ir al kniz y rezar es verajá, agarrar el lulab es verajá, escuchar el shofar es verajá, y todo lo que haces, no vienes a cumplir una orden, nada más, vienes a darte a ti beneficio, vienes a darte algo que Dios te dice, le toblaj, si tú estás en el mismor le todá, si estás en el agradecimiento, no puedes fallarle a Dios, y hacer un servicio, como así pesado, difícil, sírvele a Dios con alegría, vean qué palabras, queridos hermanos, qué palabras de los grandes comentaristas, cuando dicen, por ejemplo, el seforno dice, sírvele a Dios con alegría, y no como que estás obligado, o sea, cambia tu perspectiva, y sírvele a Dios con alegría, que no se vea, que para ti es pesado, sino al revés, que sientas, cada vez que lo haces, que estás ligero, porque ves la ganancia, sobre esto, siempre doy un ejemplo, que trato de reforzarme, pero créanmelo, me gana el Yedzer Ara, me gana, me gana, me gana, y es un trabajo, del punto que estamos hablando, una persona tiene oportunidad, de comer pan de amotzi, o pan de mezzonot, si come pan de mezzonot, que es el que tiene un poquito, de azúcar, o de jugo de naranja, o sea, que el pan tiene un poquito de sabor, dulcecito, como el pan de Wendy's, el pan que vende la comunidad de Nemet, etcétera, o el pan de anís, por ejemplo, entonces es mezzonot, si el pan es natural, el famoso pan de harina y agua, no tiene ningún sabor dulce, como el pan bimbo, por ejemplo, el pan árabe normal, la jala, es amotzi, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, queridos hermanos? La diferencia en el pan, no es ni una, tal vez uno sienta un poco más sabroso, acá o allá, no importa, la diferencia, ¿saben cuál es? Que en el de amotzi, tengo que hacer metilat yadai, en el de amotzi, tengo que hacer metilat yadai, dos, tengo que decir, virgat amazón, y entonces, eso, qué flojera, qué flojera, por eso dice el jidá, que para que recaiga, la segulá que hablamos, de virgat amazón, que cuando una persona dice virgat amazón, todos los días, escuchen bien, no le va a faltar la parnazá de él, todos los días, honorablemente, dice el jidá, es cuando la persona dice virgat amazón, con alegría, o sea, que siente, que está ganando, al decir virgat amazón, siente él, que virgat amazón, es una bendición, para él, y no siente pesado, la persona, al llevarlo a cabo, y por eso, y empiecen a comparar, queridos hermanos, agarren siempre, lo que el mundo invierte, el mundo invierte, en placer, placer corporal, y por lo tanto, ese placer corporal, que ha provocado, menos alegría, que ha provocado, más angustia, cuando no consigue uno, que ha provocado, más depresión, cuando uno está consciente, que no consigue, lo que él piensa, y cómo se le va a venir el mundo, eso es, el mundo, pero nosotros, sirvele, a ese misericordioso, sirvele, besimha, boulefanab, birnana, entra, lefanab, delante de él, birnana, cantándole, rinah, es un canto, todavía mayor, a lo que es, el mismor, entra, a sus portones, y cántale, boulefanab, birnana, delante de él, hazle, ese canto, una vez, le preguntó, una persona, un alumno, a Rav Shlomo Zalmen, oirbach, uno de los grandes, jajamim, él fue maestro, de mi maestro, Jamiudá Ades, Rav Shlomo Zalmen, oirbach, le preguntó, un alumno, jajam, ¿por qué, tantas mitzvot? O sea, no las pusieron, muy pesada, el goy, nada más, tiene siete, y nosotros, estamos, rodeados, de pura orden, o obligada, o prohibida, o sea, o tengo obligación de hacer, o tengo prohibición de hacer, le dijo, Rav Shlomo Zalmen, cambia tu chip, hijo mío, y entiende, este concepto, cuántas cosas, en el día, en la semana, en el año, escuchen la palabra, de por sí, las haces, de por sí, lo único que te pido es, eso que de por sí, lo haces, te lo voy a convertir, en una mitzvah, escuchen que interesante, una persona va a descansar, una vez a la semana, que hoy en día, por ejemplo, descansa uno el domingo, Dios, Dios te dijo, descansa, un día a la semana, pero te lo voy a convertir, en mitzvah, te lo voy a convertir, en placer, te lo voy a convertir, en convivencia, Shabbat, no nada más, cuidaste Shabbat, te pagan, por disfrutar Shabbat, de por sí, lo vas a hacer, hazlo en Shabbat Kodes, hazlo como Dios manda, te vas a poner los zapatos, de por sí, lo vas a hacer, hazlo y conviértelo, en una mitzvah, si vas a comer, de por sí vas a comer, no vas a dejar de comer, di verajá, vas a comer, presta atención, la diferencia, de cada verajá, y conviertes, tu alimento, en una mitzvah, no nada más, fue un placer, corporal, no nada más, te alimentaste, sino, convertiste ese acto, en una mitzvah, y cada acto, de mitzvah, así como cada brajá, santifica a la persona, eleva a la persona, lo hace un hombre, mucho más espiritual, y dice el Absalom Salmen, que pierdes, sobre muchas cosas de la vida, te vas a vestir, no te vistas lana y lino, ya cumpliste una mitzvah, vas a hacer, cualquier detalle, de muchas cosas que hay, te convierto eso, en una mitzvah, entonces, como una vez mencionamos, no son 613 problemas, como los arreglo, son 613 oportunidades, para ganar, oportunidades, para crecer, ni un placer mundano, te va a hacer crecer, nunca, y por eso, Shalomu HaMelech, dijo estas palabras, Abel, Habalim, Amar, Cohele, Abel, Habalim, Akol, Habel, Shalomu HaMelech, mencionó 3 veces, Abel, Habalim, Amar, Cohele, que es decir, vanidad de vanidad, vanidad, que es decir vano, es vano, no tiene sentido, Abel, Habalim, Amar, Cohele, Abel, Habalim, si, Amar, Akol, Habel, porque esos 3 términos, vi una explicación, grandiosa de Rabia, Jacob, Milisa, escuchen la explicación, hay sabiduría, hay fuerza, y hay riqueza, sobre la sabiduría, agarra la buena, y deja la vana, Habel, Abalim, quiere decir, quita la que es vana, y quédate en la buena, la hojma puede ser buenísima, pero si utilizas la hojma, un decir, para molestar, para fastidiar al otro, para hacerle bullying, para ver cómo le quitas dinero, para ver cómo, entonces, toda esa hojma, fue una vanidad, utiliza lo bueno de la hojma, igualmente, Geburá, la fuerza que una persona tiene, la puedes utilizar para bien, o la puedes utilizar en vano, y sobre eso, igualmente, entonces, quiere decir, en hojma, vas a crecer, en sabiduría, perdón, en fuerza, vas a crecer, si la utilizas la fuerza, en el buen sentido, creces, si la utilizas la sabiduría, en el buen, creces, pero escuchen la última, Akol Habel, hay una que no hay que escoger, escóge lo bueno, escóge lo no, Akol Habel, ¿cuál es esa? Cuando la persona, nada más, dedica, a hacer dinero, hacer dinero, dinero, nunca te va a dar crecimiento, te va a dar, oportunidades, pero el dinero, nunca te va a hacer crecer, la sabiduría, sí, la fuerza de la persona, sí, cuando se controla, cuando utiliza la fuerza, para ayudar a los demás, esforzarse para darle, y adquirir más, bondad en su corazón, pero la riqueza, nunca te va a dar crecimiento, te va a dar medio, pero nunca crecimiento, y eso, cuando uno lo piensa, entonces, comprende, que el servicio a Dios, completito, todo, es besimha, el du, el tashem besimha, bou, lefanab, birnana, este es un capítulo, la verdad, maravilloso, extraordinario, mañana, vedrata Hashem, vamos a terminar, con este, punto, de este capítulo, de mis morle, toda, y vedrata Hashem, y para, les voy a comentar, para mañana, el plan que tenemos, para este mes, de elul, tan especial, para que primeramente, Dios, lo aprovechemos, y lo podamos exprimir, como mencionamos ayer, para que Boreolam, nos abra, las puertas, del mazal, muchas gracias, queridos hermanos, buenas noches, que descansen todos, que tengan un bonito sueño, y vedrata Hashem, pararnos temprano, para Selahot, que eso es parte, de lo que nos abre, las puertas del cielo, muchas gracias, y buenas noches. Asak Baruch Hashem, Asak Baruch Hashem, buenas noches, Asak Baruch Hashem, todo lo bueno, la hidrata Hashem, señora Ruth, preciosa clase, preciosa clase, Acak Baruch Hashem,